Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más. En esta ocasión les estaré mostrando este producto de Betterwear. Miren, estos son los contenedores de vidrio. Es el set Vitrolux y pues ya a continuación se los voy a estar mostrando. Las invito a que se queden hasta el final de este video y me regalen un like. Vamos a empezar. Bien chicas, pues entonces ya tengo aquí la cajita y pues está demasiado grande. Yo me lo imaginaba la verdad un poquito más pequeño este producto, pero pues así viene. Vamos a ver entonces, voy a sacarlo con mucho cuidado. Y pues viene protegido así con este unicel, viene así la cajita. Voy a despegarle el diurex y ya se los muestro. Bien chicas, por aquí ya tenemos entonces los contenedores. Miren, aquí vienen dos y pues aquí vienen otros dos. Vamos a entonces a destaparlo. Miren, adentro de este viene el más pequeñito y todos vienen así protegidos con este hule espuma. Bueno, este viene siendo yo creo que el tamaño medianito, por así decirlo. Miren. Y pues esta es su tapita. Y la verdad es que la tapa, ¿qué creen que es resistente? Yo me la imaginaba un poquito más delgada, pero pues está resistente. Y el color me gusta porque es un azul clarito, transparente, se ve muy bonito. Y pues sí embona bien, miren. Así es como embona. Este es un tamaño, este es el más pequeñito, como les digo. Y pues como les comento, sí cierran demasiado bien. Voy a quitarle el plástico para que puedan ver entonces cómo cierro sin este plástico. Miren, así es como cierra. La verdad es que sí cierra bastante bien. Y pues están muy prácticos. Estos contenedores, chicas, a mí me llamaron mucho la atención desde que los vi en el catálogo. Pero la verdad, sí, como estaban un poquito caritos, preferí esperarme. Y pues valió la pena la espera porque apenas que es lo del buen fin, lo subieron en promoción. Y pues estuvo muy bien porque los agarré a un buen precio. Y pues aparte me llamaron mucho la atención porque se pueden usar para horno, para el horno de la estufa y el horno de microondas. Y pues está súper bien porque como son de vidrio, a mí me gusta que se vea qué es lo que guardas para tenerlo así más a la mano. Pero bueno, acá entonces tenemos los otros dos. Dije, trae algo aquí, pero es un cartoncito nada más. Y pues así son los tamaños. Quedamos entonces que este sería el más grande. Este es el tamaño más grande. Después le sigue entonces este. Los voy a tratar de empilar para ahorita mostrárselos así todos juntos. Este es el que le sigue. Y por último el más pequeñito. Y pues así es como se ven ya juntos estos contenedores. Y pues les digo, la verdad es de un material muy bueno. Tanto la tapa, si está gruesa, es de un material duro. No es un material blando. Y el vidrio es gruesecito. La verdad es que no está delgado. Y pues me encantaron. Estos contenedores, la verdad es que sí valieron la pena. Tanto de precio como en el material, la verdad sí, sí me gustaron mucho. Y por acá tengo también este producto. De este pues ya no tengo yo la cajita. Pero les quería mostrar este producto. Así es como se ve ya con la luz prendida. Y pues aquí ustedes lo van a ver así. Disculpen que lo vean al revés. Pero como estoy grabando con la cámara frontal de mi celular, pues así se ve. Pero quiero mostrarles qué tal se ve la luz. Miren. Así es como se ve. Por acá es donde van las pilitas. Este es el botón de encender y apagar. Por acá van las pilas. Les muestro. Aquí es por donde van. Y la verdad este producto también me gustó mucho. A pesar de que pues sí está muy pequeñito, la verdad. Pero yo siento que sí está bonito. Miren. Así es. Por aquí tiene unas rendijas. Para que tú puedas meter tus letritas. Estas letritas son así. Son unas micas. Bueno, este es el corazoncito. Pero las demás son las letras. Y por aquí, por este lado, tú puedes meter la micita. Y ya se va a ver. Así sin que se caigan las letras. Las va a detener estos topecitos. Y por acá tengo las letras. Yo ya las recorté porque venían unas planillas. Pero aquí yo las tengo ya en su bolsita. Como les digo, son de un material como tipo de micita. Transparente. Y pues traen grabadas las letras. Miren. Ahí están las letras y pues los numeritos y símbolos que trae este letrerito. Entonces, chicas, como les decía, este letrero, bueno, debería de ser mini. Porque la verdad es que sí está muy pequeño. Pero pues yo siento que está muy bien para las personas que hacemos este tipo de videos. Pues nos queda súper bien. Miren, así es la luz como ya les había mostrado. Y por acá también tiene unos pequeños orificios. Por si tú lo quieres colgar así en una superficie, pues igual lo puedes hacer. Miren, así es la luz como ya les había mostrado. Bueno, chicas, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mi demostración de estos dos artículos que adquirí recientemente. Y pues nada, se los muestro yo con mucho cariño para ver si a ustedes les gusta y si es de su agrado para que lo puedan adquirir. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Bye.